Oye, ey, déjamela, déjamela pita pa' que baile Todas partes, suena, suena, suena La militeca, la militeca, explosiva Mueve la cadera, cha 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 Explosiva, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha 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 Fuck you, tú no entiendes No, 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 no me caiga atrás Que te va a quedar loco So much, so much Que te va a quedar loco Power Fashion Power Fashion A simple vista Resaltamos entre los demás Resaltamos entre los demás Power Fashion La miniteca que pega duro Power Fashion Power Fashion Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no tae Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy trabajando moviendo la madera Estoy trabajando moviendo la madera Ella trabajando moviendo la cadera Power Fashion Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo El que te da lo de todo Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo Yjugolo, 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 YUSąd0, yjugolo, yjugolo, yugolo, yjugolo, yjugolo, yjugolo. Quickly me lo metieron acá a una par de, para el hotel, del hotel, para el party, el party para los blues. Quiero presentadora de TV, me quieren ver, ¿que pa que me quieren ver? ¿Pas que tú quieres saber? No, 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 yo voy a jugar. Just information and get thepla sobrado en Degu de Comąt sería Vlater. Sobrada a casa, a la membrana, tú no eres mi talla, si no tienes número, habla conmigo y usted se calla. Y desde la calle botan estaba ya las mujeres detrás de mí porque quieren guayas. Yo tiroteo y nunca me he embalao En uno de ellos recogí esto y lo dejé clavado Chicolo, 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 Chicolo What they do, what they don't, what they do, what they do, what they do I go hard and in pain, cause I do what they can't It's a fact, I'm a piece, but at least you can watch, you can hate But the truth is the world's my block I pity the fool, he can't get it through, he can't get it through, he can't get it through I'm ready for you, I spit it at you, you can't get it through And even if I stutter, I still shit on you La gente creían que yo era tipo buen gente Y yo creía que tipo era mi gente, como juega la mente Ellos son buenos y yo excelente Es precioso Power, Fasio Yo arriba, y tú abajo Yo arriba, y tú abajo La miniteca explosiva Mueve la cadera 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 Y tú abajo, y tú abajo, y tú abajo Yo arriba, y tú abajo Yo arriba, y tú abajo Porque no decimos ser los primeros, pero tampoco somos los últimos Mueve la cadera Y tú abajo, ya vais a hacer teilweise y tú overdone Mi gente ha creído El Evil La verdadera ganga, mazucamba, mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. Mazucamba, mazucamba, llegan los tigres en la verdadera ganga. El hombre mesitoso del país con demagogos no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero agarrar y te contrato. Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó para el crédito redentor. Gispeta 2020, apartamento 2020. Lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran ciego, sueldo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mi tolo, coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los reditos subiendo. 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 Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' La militerra explosiva Llegan los tigres, la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba Llegan los tigres, la verdadera ganga Páginame mi tequera, Estudios Reddy Music Banda con ruleta, en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 Coronao Coronao, 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 Coronao Coronao, cortamos ruletas en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Yo soy el único en Dominicana con to' los contactos yo controlo to' manito como que un lacto To' los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón, po' coge los batón, te quito, con dale un botón ratón Salte de la vía, traicionate por dinero, yo te presenté la conil, te volviste un cuero Tú no estás mirando porque los huertos los botamos La leche la botamos, te pasas te matamos La maleta y los bultos, llénalo de cuartos Vamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó el avioneta Andamos ruleta, en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Corona, 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 Corona En esta escena de poder Entran los DJs oficiales De esta mega maquinaria Ellos son VDJ Darwin Reddy DJ Ender El Invencible DJ Armando Mait Power Fashion No money, no mami, no mami, no money No money, no mami, no money No money, no mami, no money No mami, no mami, no mami, no mami El que no tenga money En esta vuelta a la macola La baby no anda en esa, tú no le das ni pa'l salón. El que no tenga money en esta vuelta a la maquina. La baby no anda en esa, tú no le das ni pa'l salón. No money, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami, no mami. Loca que lo que deja que yo lo toque Deja que me aloque y te lo coloque Ven pa' que pruebe un polvo de mi bloque Que eso que tú tienes pinaca pa' popes Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que curia no te Dale que rebote, dale que rebote Que rebote pa' que curia no te No money, no mami 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 El que no tenga money En esta vuelta a la macola Baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón El que no tenga money En esta vuelta a la macola Baby no ande en esa Tú no le das ni pa'l salón Y yo no tengo money, money Yo mejor me retiro Yo no salgo sin ni uno Yo prefiero darme un tiro Por eso a las mujeres le dan hilo, porque son unos ayudando, nunca tienen efectivo Mírame el cuello, lo tengo jorobado como un camello No quieren saber de mí, pero yo tampoco de ellos A las mujeres de ellos les puse mi sello Cuando le empaqueté, les jalé por los cabellos Dale que rebote, dale que rebote Que rebote, pa' que curianote Dale que rebote, dale que rebote Que rebote, pa' que curianote En sesión Darwin 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 D Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y ligame un tercero. Conocí a una colombiana, que me dio pancero. Yo ando con dos mujeres, buscaste a tu amigo y ligame un tercero. Conocí a una colombiana, 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 colombiana. Conocí a una colombiana, que me da lo que me da la gana. Bajo cuatro bucaniceros, yo la mamaguana. Cuando fuma Q se vuelve Tony Montana y la película empieza en la cama. Ella loca conmigo y yo loco con ella. Cuando llega la discoteca explota con la botella. Ella loca conmigo y yo loco con ella. Cuando llega la discoteca explota con la botella. Power. Si tú me vas a tirar, decía pa' matarme. Si tú me deja vivo, no hay quien te salve. Si tú me vas a tirar, decía pa' matarme. Si tú me deja vivo, no hay quien te salve. Power. 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 Que mi mujer me dijo a mí, que cuando llegue a la casa de una vez me va a partir Wilson Machado, Wilson Machado, en Master Control La rebalosa, la rebalosa La rebalosa, la rebalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa Y que es lo que ella quiere Y que es lo que ella quiere Rebalosa, 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 rebalosa Soy a la de fruta que le tiran billetes, las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienen chavo, manito, vete A ella le gusta que le tiran billetes, las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete Rebalosa, 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 rebalosa Misteriosa, cuando tú bailas la disco la rebosa. La cintura que tú tienes peligrosa, hace que te vean como si fuera una diosa. Cuando tú pierdes, no te gusta que te apaguen. Tú andas con lo tuyo, no te gusta que te paguen. Tú eres calladita y es la misma vez salvaje. Quiero que te aprenda y que pierda los modales. La rebalosa, la rebalosa, tú le das comida y lo que quieres es otra cosa. La rebalosa, la rebalosa, tú le das comida y lo que quieres es otra cosa. Dictando que te he�as B-B-B-B, B-B-B-B B-B-B, B-B-B-Bous, B-B-B-B-B-B-B, B-B-B, B-B-B-B-B-B-B-B, B-B-B, B-B-B-B-B-B-B-B-B-B, B-B-B-B-B, B-B-B-B-B, B-B-B-B-B-B, B-B-B-B-B-B-B-B, B-B-B. Rebalosa, 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 rebalosa. Ella le gusta que le tiran billetes, la demás se mueven cuando ella le mete. La chapa que tiene, cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete A ella le gusta que le tiren billetes Las demás se mueven cuando ella le mete La chapa que tiene, cualquiera promete Si tú no tienes chavo, manito, vete Eh, vete Si tú quieres, vete Si no te ponemos tus cohetes A mí no me arranca de que tú tienes billetes Yo no cojo a esa, no busca que la campesina apriete Aquí nosotros no jugamos Los cuartos los debaratamos No me vengas con esa disca que tú tienes Son niveles, ya lo pasamos Aquí nosotros no jugamos Los cuartos los debaratamos No me vengas con esa disca que tú tienes Son niveles, ya lo pasamos La rebalosa, la rebalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa La rebalosa, la rebalosa Tú le das comida y lo que quiere es otra cosa Y que lo calla fuera DJ Ender Se siente mi barrio Mi gente Caliente Mi barrio Mi gente Ay, tonto Tú te vas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Tú te vas Y yo caliente Si tú no bebes Dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Invencible. El WC me ve caliente. Yo soy Lila, bebé, la joder. Ya le goza más que yo solo sé. Tráime una wiki, tráime una bosca. Que iba a ser una noche súper loca. Aprende la uca pa' que suba el nota. Mueve ese culo de lejos, se brota. Me encanta la toma y su narca es grandota. Tú hables de mí, a mí no me... Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Da tu yo que se hizo pa' eso. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Da tu yo que se hizo pa' eso. Se siente. Pa' 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 Caliente. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Yo sé que soy ricky, tú lo tienes chiqui. Tu mujer me da lo de ella hace pipi. Tú te pones friki, yo me pongo chuki cuando yo le doy chiqui. La cartera está repleta de dinero como quiera. Yo me gozo mi vida entera. Cuando te muere que tú te llevas. Call My. Nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie, nadie goza como yo. . Y ninguno de ustedes son de nada Y ellos se quieren comparar Ustedes no están de nada A mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes son de nada En el kitipopas te suene así Baje en toque, yo sí le doy pa' que bote en el jugo Y meto la bola en tu misma cancha Aquí no se coge esa que tú tengas carecho Y si tú te cruzas conmigo se te plancha Hace rato que ya no estamos en gente Un telesonaro, porque yo no estaba en ese ambiente Yo lo voy a hacer tirar del puente Si no se buscaron, ahora vine con flow diferente Hace mucho que yo tengo ya mi norte claro Tírense todo pa' dejarlo frenando en el aro Con ninguno de ustedes yo me comparo Es que estoy tan lejos que no me venía alumbrando con un faro A ustedes se les dijo que no están Le quité la llave a Tano Pa' yo chocarlo en la minivan En realidad no sé cuál es su afán Ustedes iban a cien Pero por gasolina se quedan Yo si doy la parada hoy es mi mejor momento Ellos no tienen na' y yo tengo los condimentos A la mía es para no lamento Pero están forzando Porque ya se les acabó su tiempo No, da suerte esos tigres Por la mujer ya venía a la chava Ellos se quieren comparar Ustedes no están de na' Y a mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes se han de na' Y ellos se quieren comparar Ustedes no están de na' A mí nunca me van a llegar Y ninguno de ustedes se han de na' Prende el kitipo pa' que suene así DJ armándome El DJ extremo El DJ extremo Our fashion Tú pensabas que yo Me iba a morir Me iba a morir Ay, hombre Que si no era contigo No iba a ser feliz No iba a ser feliz Ay, no Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Pa' que mueve el boom 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 Tú lo verás Que ya no te voy a buscar No, 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 no Por más que llame Ya yo no vuelvo pa' atrás No, 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 no Tú lo verás, que ya no te voy a buscar. No, 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 no. Y más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. No, 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 no. Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres. Yo le pregunté a Danilo, ¿qué por qué aquí no se puede? Y me dijo, ¿por qué son celosas? Te dan tu fuertazo por cualquier cosa. Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. Tú pensabas que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve y meto a otra. NA bitcoin Pa' que mueve el boom, pa' que mueve el boom. Controlando la iluminación. Wilmer Machado Junto a Abraham Hernández. Te arroparemos usando la iluminación que te dejará boquiabierto Power Fashion Mujeres que muevan su chapa, música por todo el mapa Desde aquí nadie se escapa, Superman pero sin capa Dale, 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 vamos a darle Dale, 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 esta noche dale, 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 dale Dale, dale, vamos a darle Se prendió la rumba en la carretera, hierve dinero en mi billetera Tengo mujeres que siempre me esperan, que yo la llamo y de una cooperan Cooperan conmigo y de una se alteran, yo tengo dinero en mi billetera Escuchan la music y mueven su cadera, porque ese sonido es que la acelera Acelera este ritmo y vamos a comenzar, después que comience no voy a parar Me dicen la hora y nos vamos allá, no lo pienses nena y vente pa' acá Vente pa' acá Dale, 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 vamos a darle Dale, 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 de esta noche dale Dale, 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 vamos a darle DJ Darwin Reddy DJ Ender DJ Armando Me El DJ de Freno Ustedes son uno Hay que hablar con uno 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 Ni con cuatro anclas de barco yo no me detengo Me quedame bandalla porque ya la tengo Tengo los cueros diciendo yo te mantengo Ya que se me quitan es porque yo no me vengo Tranquilo que soltando el brazo Cuando yo suelto salen de a trepe paso Te meto en tu dos go y te entramos cocotazo Le metemos las paras como curry canatas Ready, lo que tú quieras Pendejosos los granos que se quedan afuera Refresh, yo vivo en una nevera Dándote más notas que fumas y una seta infielta Mi hija de raping, 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 raping Estoy matando, ese es tu dolor, lol, kill'em y no hay voleibol, roja y azul, latina me hay de ese color, patrón jeepo roja, gemo más que el sol, que tú te quedes, yo sin la actitud, tengo la cornet, con tu pabellú, sentíte la corriente, bajamos pitatrui, tú poniendo pilo de huevo, picoro de ma cúpula, esto tan fechao, hace rato se lo metí, pa' que repete a los greti, tirando los cuartos como si confeti, como a vueltas con cubiertos en un plato de pagueti, ustedes lo que están raniando, la vida que quieren es la que yo que viene de algún coste que yo en el barrio y los blogs que estoy bajando y me preguntan qué si estoy vendiendo estoy shippeando, ustedes de sólo un ho out, hey que hablar con uno Ustedes son un ojo, hay que hablar con un ojo. Mi flow está de raping, 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 raping. Se, papá no parate, papá no parate, papá no parate. Bye bye. Cuídate y adiós que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Bye bye. Cuídate y adiós que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Te me quite hace mucho. Es peor que estoy, viste que no es raro. De ellos no te llamo, de ellos no te asaro. Con tu palomería, te flotando en el aro. Después que te dejé, to' el mal inducho más caro. Yo te lo dije, mi loquita, que yo no me iba a pechar. Que el dolor que yo sentía, yo lo iba a superar. Tanto que te quería y me pagaste con maldad. Pero to' lo que me hiciste en la entera lo pagará. Te llamaba y te escribía y nunca me tiras pa' atrás. Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. No, no, no. Nunca me tiras pa' atrás. Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar. Bye bye. Cuídate y adiós que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Bye bye. Cuídate y adiós que te me cuide, de ti me quite hace mucho. Te llamaba y 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 te Ahora es que yo soy feliz, pensaste que moría por ti, y viste que no era así, celular y celular por ahí. Ahora es que yo soy feliz, tengo mujeres bacanas, siempre llego en la mañana, no me pierdo un fin de semana, ya no me acuerdo de ti. Power Fashion. Bye bye, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Bye bye, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho. Quieres contactarnos, solo llama al 0416-588-3518, y con gusto te atendemos. Power Fashion, la miniteca explosiva. Power. Amén.